Buenas tardes a todos, antes que nada recordarles que pueden escuchar el podcast de esta entrevista en nuestra página web www.compartirpalabramaestra y que nos pueden seguir en Facebook como Palabra Maestra y nos encuentran en Twitter como arroba Palabra Maestra. La entrevista de hoy está enfocada en el marco del reconocimiento educadores sobresalientes en pandemia y pues bueno, recordemos que este reconocimiento surge como una propuesta de la Fundación Compartir para destacar a esos maestros y a esos educadores que se destacan por su labor y su dedicación con los estudiantes. Entonces, nuestras invitadas de hoy, tenemos cuatro invitadas de honor, tenemos a Nubia Rojas, Floralba Barbosa, Juan Andrés Arguelles y Gloria María Gilbela. Entonces, ellos, ellas, son del Instituto Técnico Comercial José de San Martín, que está ubicado en Tavio, Cundinamarca y se postularon a este reconocimiento en la categoría de Rector Rural y su institución educativa con una propuesta que se llama Reconociéndonos, un reto de la humanidad, una oportunidad para la vida. Una iniciativa de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, educadoras, bienvenidas a este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muy amables. Bueno, entonces, para empezar, hablemos un poquito del contexto, digamos, socioeconómico de la institución José de San Martín, digamos, en cuanto a aspectos tecnológicos. Cuéntenos un poquito al respecto. ¿Quién arranca yo? La que quiera. Muy bien. Bueno, entonces, pues este fue uno de los retos más grandes, pues porque los niños de nuestra institución son estrato 0, 1 y 2, la mayoría. Entonces, tanto la conectividad como los dispositivos tecnológicos no eran una de nuestras fortalezas. Y digamos que en este momento, pues, tuvimos que actuar de manera rápida buscando soluciones a esta problemática. Entonces, lo primero fue, todos los dispositivos tecnológicos que teníamos en la institución se repartieron. Entonces, cables, computadores, absolutamente todo lo que tenían en el mundo se les entregó a los estudiantes. Y para el tema de la conectividad, pues, hemos recurrido inicialmente a una recarga, que era, pues, a los celulares de los padres de familia, darles una recarga para que pudieran conectar inicialmente con los docentes, pues, tener este plan de choque para la situación tan inesperada. Y a partir de ahí ya, pues, logramos conseguir unos planes con una empresa de telefonía y les pudimos también dar una cinta y resolver de determinada manera el problema de la conectividad. Entonces, en este momento, pues, entre todos los aparatos tecnológicos que repartimos, que eran los que teníamos como unos 600, algunos padres de familia colaboraron, los que tenían forma, comprando un teléfono, comprando una tablet. Y digamos que en este momento, pues, todavía tenemos muchos estudiantes que tienen el reto de conseguir un aparato tecnológico o familias que son tres o cuatro hijos y solamente tienen uno. Entonces, se lo tienen que, se lo tienen que rotar para, pues, para poder ingresar un momentito a las clases con los docentes. Pero nada ha sido un obstáculo para llegar a los hogares. Listo. Andrés, estás motivando. Incluso, incluso en este momento, estamos recorriendo a la emisora comunitaria con un proyecto que tiene la Gobernación de Cundinamarca que se llama Mi Casa Mi Escuela, el proyecto MIMI. Entonces, estamos haciendo programas desde la emisora comunitaria para los niños que definitivamente, pues, no tienen la forma. Entonces, al menos por la radio, pues, también llegar a los hogares. Buenísimo. O sea, vemos de verdad que llegó la virtualidad y ustedes de una vez activaron ese chip para empezar a mover a toda la comunidad educativa. Pero entonces, ya conocimos el contexto socioeconómico en cuanto a la parte tecnológica del colegio. Ahora entremos en materia. Hablemos de la propuesta. ¿Qué es reconociéndonos un reto de la humanidad, una oportunidad para la vida? Bueno, acabo yo. Es que nosotros hicimos la identificación de recursos, en herramientas tecnológicas que teníamos. Pues, procedimos a pensar cómo llegamos con nuestros saberes a los estudiantes para lograr un aprendizaje, para lograr los avances, el desarrollo de las competencias. Entonces, tuvimos que hacer muchísimas, digamos, muchísima reflexión sobre si lo que teníamos planeado en nuestro diseño curricular y en nuestra estructura de planeación como tal iba a funcionar para los estudiantes en las circunstancias en que comenzábamos a trabajar. Hicimos una especie de trazabilidad en la información relacionada con los docentes, cómo se sentían ellos, cómo iban a hacer el ejercicio, con los estudiantes, qué expectativas tenían, cómo íbamos a afrontarlo y con los padres de familia. Entonces, eso nos permitió a nosotros tomar unas decisiones, pues, que en marcos legales lo podemos hacer y es flexibilizar el público. Ya teníamos como la claridad de que, digamos, el modelo tradicional en el aula, en un aula tradicional, era totalmente imposible seguirlo llevando en las circunstancias en que estábamos afrontando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nos recorrimos a este marco legal de la flexibilización y empezamos a trabajar sobre cuáles son esos aspectos que teníamos ya diseñados en nuestros proyectos de aula que le permitían a los estudiantes afianzar sus aprendizajes. Y empezamos a trabajar fuertemente sobre los proyectos de aula. Esto fue una dinámica muy interesante en cuanto a que nos dimos cuenta que el aprendizaje basado en proyectos definitivamente iba a ser el precursor para llevar a cada uno de las casas de los niños, porque ahí no solamente estábamos trabajando con los niños sino con sus familias, podíamos llevar aprendizaje significativo con resultados que sirvieran para las circunstancias de ellos, que sirvieran también para su conocimiento y pues para trabajar en familia. Este es que de verdad que fue un trabajo bien complejo, bien, bien complejo. En principio hicimos un esfuerzo. Pues en el buen sentido discutíamos qué podría ser y qué podría no ser. Y digo, sugiero de 180 grados. Empezamos a trabajar sobre nuestro proyecto de aula y empezamos a trabajar sobre nuestro material didáctico, que también nos lo permitía la flexibilización, que es lo que conocimos como las guías. Y empezamos a relacionar las áreas del conocimiento a través de las guías por nodos de aprendizaje. Esta era una idea que ya desde el año pasado habíamos empezado como a tenerla, pero que la teníamos así como en el quintero, como que sí, como que no, que podíamos hacer la transversalidad, que sí podíamos, pero que a partir de este ejercicio ya definitivamente fue nuestro mayor ejercicio. Estamos trabajando de pensamiento, que son áreas afines y que desarrollan, pues no puedo decir que desarrollen competencias en común, pero que nosotros buscamos la competencia en común para poderlas trabajar. Entonces, en eso constituyó inicialmente nuestra flexibilización. Y lo llevamos a un segundo paso, que es el que a todos siempre nos está llamando la atención, y es el tema de la evaluación, ¿no? Bueno, tenemos la guía, la diseñamos, ya tenemos todo nuestro proceso articulado con el proyecto de aula. En cada envío de guías nosotros hacemos un corte preliminar para mirar la recepción de los estudiantes frente a la guía, o sea, si sí han podido trabajarla, si ha habido aprendizaje, que el desarrollo de la competencia va en las condiciones que nosotros esperamos. Y si necesitamos ajustar, hacemos los ajustes. Y aquí nos empezamos a pensar sobre el proceso de evaluación. Y ese fue el otro aspecto de la flexibilización bien interesante, pues porque ya dentro de nuestro modelo de evaluación, que es evaluación cualitativa, por competencias, pues definitivamente toda la estrategia que habíamos pensado hace unos años empezó a ser muy funcional para este ejercicio en la pandemia. Entonces, nosotros implementamos en nuestro sistema de evaluación al 100% toda la estrategia de mirar el avance, el desarrollo de la competencia de cada uno de los estudiantes. Puedes imaginar que el trabajo, nosotros somos 2.247 niños, con el promedio de entre 30 y 35 niños en aula de clase. Y esto es un seguimiento personalizado. Entonces, esto es un ejercicio que cada maestro en este momento, nosotros tenemos las herramientas tecnológicas montadas en un drive que compartimos para decir en qué proceso va a estar estudiando. Y eso nos lo ha permitido en nuestro sistema de evaluación. Y bueno, acá empezamos a hablar de otros elementos que también son importantes para el proceso de evaluación. Y finalmente hablamos de la metacognición en el proceso de desarrollo de habilidades de autoaprendizaje y autoavaluación, que también lo teníamos planeado dentro de nuestro sistema de evaluación, pero que no lo habíamos llevado realmente a la práctica. Entonces, la unidad y metacognitivas le permiten a los estudiantes hacer un análisis, autoanálisis de su proceso de aprendizaje. Y poder ellos mismos dar una valoración y, digamos, colocarse como un plan para mejorar en cuanto a lo que ha aprendido y lo que le falta. Para eso utilizamos diferentes recursos y uno de los recursos más importantes es una rúbrica. Entonces, montamos las rúbricas en su tablón de Google Classroom, en su grupo de WhatsApp. Utilizamos todos los recursos que hay para poderla comunicar y ellos trabajan paso a paso haciendo su proceso de autoavaluación, de autoaprendizaje e indicando que deben mejorar. Son como los dos aspectos bien importantes que trabajamos frente a lo que es nuestro modelo de aprendizaje y, pues, que lo llevamos al aula de clase virtual. Y, pues, bueno, ahí estamos todavía. Nos llevamos cuatro semanas de trabajo. Esperamos los resultados finales y yo estoy muy convencida de que van a ser muy buenos resultados. De hecho, ya lo hemos visto. Los chicos ya han hecho exposiciones de sus proyectos de aula, han mostrado sus aprendizajes. Los proyectos se han podido inscribir a diferentes postulaciones y tenemos resultados muy buenos. Entonces, es así como los dos elementos clavos. Ok. Vale, perfecto. Yo quisiera agregar algo. No, habla tranquila. Bueno, con todo lo que dice el acordí, también quisiera resaltar que desde el colegio y siempre como pilar fundamental está el proyecto de vida de los estudiantes. Y recuerdo mucho la primera reunión que tuvimos cuando empezamos a montar todo el tema del video, cómo lo íbamos a estructurar, cómo lo íbamos a armar, ¿sí? Que en dos minutos y piquito, que era muy poco tiempo para contar todo esto, cómo lo empezamos a organizar y cómo nos pudimos dar cuenta que, bueno, realmente era volver a conocer a nuestros estudiantes, porque los conocíamos dentro del aula de clases, pero digamos que como en el colegio y ya, ¿sí? Este espacio y este tiempo de pandemia nos ha permitido conocerlos en otras facetas, conocernos a nosotros en otras facetas y poder ir estructurando todo lo que contaba Gloria frente a cómo se ha venido también evidenciando y encaminando la misión del colegio, así como ese horizonte institucional, de poder construir y fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes. Entonces creo que ha sido un paso y un proceso bastante interesante, porque como lo dice el título del video, es reconocerlos, reconocerlos a ellos. Es un reto que a todos nos ha tocado enfrentar, que ya ya estaba preparado, pero que con, digamos que con disciplina, con compromiso, con organización, con trabajo, se ha podido ir como, bueno, llevando a cabo y sacando avante y así fortaleciendo sus proyectos de vida, porque muchas veces decimos como, bueno, esto es un entrenamiento para, por ejemplo, los que están en once, para lo que van a vivir en la universidad. Esto es un entrenamiento y esto es una oportunidad que nos da para desarrollar habilidades de autonomía, de disciplina, de autoconocimiento. Es una cosa que, digamos, hemos intentado vender, entre comillas, como una fortaleza que nos ha regalado la vida para seguirnos como solidificando. Es que eso que dices es sentimental. Perdón, perdón, profesor, un momentico. Eso que dices es sentimental y creo que eso lo vimos en varios paneles en el último Foro Educativo Nacional, que hablaban de la importancia de educar en el contexto y el conocer a nuestros alumnos fuera del aula de clase y poder conocer cómo es el contexto familiar. Eso también ayuda muchísimo al momento de plantear una práctica educativa. Es verdad, porque llevar la educación al contexto de la familia fue un poco complejo, ya que lo primero que tocó hacer fue, como lo dijimos en un comienzo, reconocer los contextos. Y cada contexto familiar es muy diferente, con problemáticas muy diferentes. Como decíamos, en unos lugares no había conectividad, no habían recursos tecnológicos. Este tema de estar estudiando en la casa, de no tener a sus profesores ahí que los animen, a los compañeros para poder interactuar con ellos, pues los desmotivó. Entonces, esto ha sido también una ardua labor que se ha ido trabajando en equipo, no solamente de orientación, sino de los profesores. Cada director de curso se toma el trabajo de llamar a sus estudiantes, por qué no se conectó, qué pasó. Si ellos detectan alguna dificultad, pues los remiten a orientación. Y desde allí se comienza a ver qué es lo que está sucediendo en ese contexto familiar, cómo se les puede ayudar, se activan rutas, se les hace el acompañamiento, no solamente al estudiante, sino a la familia. También, pues, debido a todo este tema de la pandemia, de estar todos en casa, hubo también mucha afectación en las dinámicas familiares, ya que entrar a convivir padres con hijos todo el día, eso ha sido muy difícil. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta y analizar al momento también de evaluar. Entonces, por eso es que acá la coordinadora dice, ha tocado flexibilizar, porque hay que tener en cuenta cada contexto. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, pero como vemos, ustedes hacen un seguimiento muy fuerte, ¿no? O sea, veo que hacen un acompañamiento grande a las familias, que hacen un seguimiento teniendo en cuenta que son tantos estudiantes. Eso es algo muy bueno, es algo de resaltar en su propuesta. Pero bueno, ahora viene la pregunta, una de las preguntas que dijo Andrés al principio, y es, bueno, cada una la va a responder en cuanto a su propia reflexión, y es, ¿qué enseñanza dirían ustedes que, digamos, les dejó toda esta situación al momento de crear reconectados, reconociéndonos, perdón, al momento de crear reconociéndonos? Y, digamos, metiéndolo en un contexto de la pandemia, ¿no? Juntando esos dos aspectos, ¿cuál dirían ustedes que es esa enseñanza? Y, digamos, comencemos con Nubia. Bueno, cuando nosotros decimos que esto nos ha dado una oportunidad para la vida, es literal, porque es como si el mundo se hubiera detenido un poquito y nos hubiera también dado la oportunidad de reflexionar, que a veces va uno en una carrera haciendo muchas cosas, pero el espacio para la reflexión a veces no lo tenemos. Entonces, la vida nos obligó a reflexionar, nos obligó a mirarnos a todos a nosotros mismos, a entrar en esa confrontación propia, pero también a encontrar todas las oportunidades, que era el, digamos, que es una de las características que tiene nuestro proyecto. Y esto no nos va a frenar, es una oportunidad. Entonces, en medio de esa oportunidad, por ejemplo, realizamos nuestro octavo Congreso de las Ciencias Sociales Virtual, que eso nosotros no lo sabíamos hacer. Nosotros no teníamos idea de cómo hacer un streaming, de cómo nos tocó en simultánea con Emisora, porque les decía que hay familias que definitivamente, pues, la única forma sería a través de la radio. Entonces, nos tocó en simultánea por la radio, por el Facebook, y nosotros, pues, aprendiendo todo esto, han sido unos retos enormes, pero lo logramos. Y el Congreso salió precioso. Y cosas importantes. Se conectó gente de otros países. O sea, para nosotros era guau, esto es... Es decir, cosas que uno piensa que no pueden ser. Y compañeros rectores, por ejemplo, que de Quebrada Negra, que de Villeta, que en la presencialidad, pues, no venían a participar en nuestro Congreso. Era, pues, un poquito difícil por el tema del bus. Entonces, fíjense que se logró que cinco municipios lejanos también mandaran sus ponencias. Y, pues, se logró hacer un evento muy lindo. Y así como eso, nuestros programas de radio, que también, pues, les hacemos el Facebook Live, porque aprendimos a hacer esto. Entonces, los colocamos en nuestra página web para que el que no lo pudo ver en simultánea, de alguna manera, cuando consigue internet, pues, pueda entrar y pueda ver. Y también se pueda reconocer, porque en los programas participan los niños. Lograr posicionar nuestros... Como que también nos permitió consolidar los proyectos. Teníamos muchas cosas. Y como que no habíamos tenido el tiempo para mostrárselas a nadie. Entonces, de presentarlas a convocatorias como a esta, pues, es tan importante. Y logramos presentar los proyectos y seguir haciendo investigación, porque nuestra institución tiene un fuerte componente de investigación con las universidades de las zonas de influencia. Y en este momento con una alianza que tenemos con la Fundación Cabellier Lozano, que nos apoya también en todo. Entonces, estamos trabajando un proyecto de inclusión bellísimo para la población migrante. Estamos... Hemos logrado realmente consolidar nuestras investigaciones con el programa Ondas de Conciencias. En este momento tenemos dos que también están ya compitiendo en la final. Es decir, como que tenemos ocho con Diseña al Campo de la Fundación Terpel. Y todas las están haciendo los niños en la casa con sus familias. Entonces, digamos que no fue un perder, no fue un acabar, sino como lo escribimos, una oportunidad para la vida. Perfecto. Sigamos con Gloria, con la corte. Hace unos días yo me sentía un poco rara, porque cuando se habla de la pandemia, ¿qué te ha afectado?, ¿qué te duele?, ¿cómo sufres? Y esas preguntas, decía, pues, a mí no me toca. No estoy sufriendo de nada. No me ha... No, no, pues sí, pues nos ha tocado quedarnos en la casa, pero yo sé que si me estoy en la casa, pues voy a evitar la enfermedad. Es decir, ha habido como mucha... como un tema muy apocalíptico frente a esto que ha sucedido como con situaciones negativas. Y definitivamente cada vez que yo puedo, y en este momento lo expreso con mucho, mucho gusto, esto ha sido una experiencia muy buena para nosotros. Cuando trabajamos con los profes, nos hemos dado cuenta y ellos dicen, mira que al contrario de lo que pensábamos, se nos han fortalecido nuestros lazos de comunicación, de solidaridad. Hemos entendido fuertemente las diferencias, hemos tenido que aprender un poco a leer muy bien entre líneas, lo chat sería que me quiso decir esto, y uno se devuelve, mira que me quisiste decir, bueno, y todas esas cosas que a veces en la presencialidad no suceden, pues han sucedido. Entonces para mí este tema de la pandemia, pues obviamente lo entiendo en toda la situación y el contexto, pero nosotros como educadores hemos sido una fortaleza fortaleza para cada una de las familias y de los niños y niñas del colegio. Lo que yo tengo de aprendizaje es que nuestra condición humana en la escuela no tiene límites. Y si no estamos en el salón de clase, a través de un chat, una videollamada, estamos nosotros como docentes fortaleciendo a estos chicos. Y sí que nos hemos llenado de elementos para poderles dar fuerza, energía, ánimo a continuar, seguimos luchando para que no se desanimen. Bueno, esto ha sido un ejercicio que ha sido para mí muy satisfactorio, porque todos los niños se han llevado también en su corazón que ahí están sus profesores, que ahí está su coordinadora, ahí está la rectora, aquí está la orientadora, aquí está mi docente de apoyo, no estamos solos. Entonces, esto realmente no ha sido una tragedia. Como experiencia, nos hemos sentido como la sensibilidad como seres humanos, hemos mejorado nuestra solidaridad como seres humanos y hemos entendido la responsabilidad que tenemos como educadores en esta sociedad. Al principio, cuando comenzamos, yo le decía a mis profesores, bueno, ¿qué nos hace diferentes con un colegio privado? Ahorita, en este tema de la pandemia, nosotros decíamos que ellos manejan una plataforma virtual, X, se llama así, y funciona así. Y nos dijo, bueno, entonces empecemos a experimentar, llevamos la idea de la rectora y dijo, listo, compremos nuestra plataforma. Y cuando teníamos la plataforma lista, ¿ahora qué nos hace diferente? Nada. Podemos llevar educación de calidad, podemos ser los mejores educadores, podemos tener a nuestros niños en las mejores condiciones, no nos hace diferente nada. Nosotros tenemos la posibilidad de cerrar esta brecha tan grande que hay entre el sector oficial y el sector privado. ¿Quiénes lo pueden hacer? Nosotros. Y estamos con esa disponibilidad 100% de llevar la mejor educación a todos nuestros niños. Estén en la vereda más lejana del Cerro de Chicú, de Huayca, estén en Santa Bárbara, que es el sector urbano, donde quiera que estén, tengan o no tengan herramientas para trabajar, vamos a llevar la mejor educación a todos nuestros niños. Y esos han sido los otros deslizajes grandísimos de esta pandemia. Buenísimo. Paola. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dijeron ellas. Han sido demasiadas enseñanzas. Creo que nos quedaríamos cortas escogiendo, pero siento yo que dentro de las enseñanzas personales está el saber afrontar la situación. ¿Sí? Lo decían bien ellas. Yo me puedo quedar en el sentido de, no, esto está terrible, vamos a morir todos. Porque en algún momento, pues, uno lo llega a pensar, ¿no? Es que si salgo y de pronto uno ahorita todavía sale y es como todo, que nadie se me acerque, que nadie me mire, que nadie, no voy a coger nada, sobre todo los niños. Pero digo yo, bueno, es algo que no se nos acudió, y lo tenemos que vivir de la mejor forma y ponerle la mejor cara. Acordí, es mi clara cuenta, donde dice que nosotros somos apoyos a la familia. Y en algún momento también lo hablábamos con Floralba. Bueno, no podemos tampoco, así nosotros por dentro estemos de pronto un poco, obviamente con incertidumbre, de no saber qué va a pasar, o de pronto, bueno, son tantos sentimientos encontrados, pero no podemos ir con la cara y decirle al niño, no, sí, está bien, o sea, te entiendo y lloremos juntos. No, no, al contrario, vamos a salir de esto, mira, hay posibilidades, esto nos está enseñando algo, o sea, siempre verle como el lado, bueno, porque siento yo que eso hace que uno también afronte todos los retos de una forma diferente y su actitud también sea diferente, ¿sí? Sea más afable, sea más, de pronto el caer en el pesimismo nos bloquea, nos deprime, nos, sí, nos frena, ¿sí? Obviamente, pues no tenemos certeza de que vaya a pasar mañana ni el otro año, pero pues por lo menos mantengámonos todavía firmes y seguros de que las cosas van a ir mejorando porque así han venido siendo. Y otra cosa que también resalto y esto me parece, me parece, me ha parecido genial, es la cercanía. Curiosamente, uno diría, no, pues ahora ya no nos vemos, no nos podemos abrazar, no podemos tener ese contacto, pero hemos estado más cerca. Yo llevo muy poco tiempo en el colegio, pero este año he podido conocer un poco más a los profesores, he podido hablar con profesores que de pronto en algún momento no había tenido el contacto, he podido conocer más a los estudiantes, ¿sí? El que uno ya pueda, digamos, pueda conocer a la mamá, pueda conocer al papá y que el papá uno lo llame y uno ya, ay, don fulanito, ¿cómo le va? ¿a qué me cuenta? ¿cómo le fue? No sé dónde. Sí, o sea, ha sido una relación, ha fortalecido esos vínculos que también son tan necesarios porque se crea como esa conexión y ese compromiso entre las partes, ¿no? Deja de ser como usted allá, yo acá, sino más para vivir esa cercanía y esa relación que es tan necesaria en la escuela. Sabemos bien que nosotros en este momento dependemos mucho de las familias, ¿sí? En un gran porcentaje y si no tenemos esa conexión y si no logramos ese vínculo afectivo con las familias, pues va a ser muy difícil que también lo logremos con los estudiantes. Entonces, siento yo que esa cercanía, ese afrontar la situación, también nos ha hecho más empáticos, ¿sí? Nuestra institución es una institución que se caracteriza también por ser muy humana y siento yo que esta situación nos ha hecho mucho más humanos porque no nos olvidamos, o sea, no solamente estamos hablando de los estudiantes, también estamos hablando de nosotros, los docentes como personas, como el ya estar en la casa y tener que organizar todo para, sí, o sea, como compartir esos espacios y lograr ese equilibrio. Ha sido difícil, pero ha sido también interesante porque también uno en la casa ya empieza a organizarse de otra forma y se me hace muy interesante, por ejemplo, el poder compartir los espacios de los que viven en la casa, ¿sí? Flor Alba lo decía ahorita, no nos imaginábamos nunca el poder estar con los hijos todo el día en la casa y yo creo que muchos habíamos tenido la posibilidad de conocer a nuestros hijos en la dinámica del colegio, estar con ellos 24 o 7 y uno empezará, bueno, ya ahorita tengo que trabajar y después me tengo las tareas y después sí, entonces así interesante porque ellos también a uno lo han visto y por ejemplo eso los estudiantes también lo han podido vivir, el poder acompañar en ese momento a sus papás, los que de pronto tengan un emprendimiento en casa y poder ayudarlos, poder ver que el papá también está trabajando, la mamá también está trabajando, pero sigue pendiente de mí, entonces han sido muchas cosas que han fortalecido, yo creo que las dinámicas, obviamente hay cosas que por mejorar, pero siento yo que es mucho lo que se puede rescatar de esta situación. Bueno, muchísimas gracias. Me falta Flor Alba. Bueno, entonces para complementar lo que ya han dicho mis compañeras, esto ha sido un reto grande, pero que nos ha enseñado que querer es poder, cuando se quiere se pueden lograr las cosas, hemos tenido que reaprender, porque pues nos ha tocado aprender a llegar a los estudiantes, a las familias de diferentes maneras, por diferentes medios, como decía la rectora, por la emisora, por chat, por whatsapp, correo electrónico, por decir, no se han dejado de hacer las escuelas de padres, le han hecho por mí, así sean los sábados, porque las hemos hecho los sábados, que a las 5 de la tarde, que a las 4 de la tarde, lo importante es poder, poder contar con las familias, que ellas se puedan conectar, que tengan la disponibilidad, no importa que nosotros también tengamos que ser flexibles, en nuestros horarios, lo importante es poder llegar a ellos, algo también, pues muy importante, que se ha logrado, en esta virtualidad, es lo que decía Paola, la cercanía, antes, por decir, en mi labor de orientadora, un día estaba en una sede, otro día estaba en otra sede, porque pues en sí son 6 sedes, y, para lograr abarcarlo, tocaba de esta manera, pero pues desde que estamos, en esta modalidad de estudio, pues se atienden todas las sedes al tiempo, entonces nos permite como, esa, como, esa, como lo dijéramos, agilidad en los procesos, entonces, que pasa tal cosa, listo, se atendió ya, de una vez, de pronto si se ha extendido, mucho más el trabajo, pero pues es gratificante, ver que, con nuestro trabajo, con ese trabajo en equipo, hemos logrado mantener, a la gran mayoría de estudiantes, vinculados, porque si un estudiante, no aparece, entonces, el docente, coordinadora, orientación, apoyo, todos estamos ahí, hasta rectoría, pendiente, de qué pasó con ese estudiante, cómo le podemos ayudar, activemos rutas de atención, ¿sí? Entonces, ha sido un trabajo, muy articulado, y, y en equipo, no se ha dejado, de hacer, lo que se hacía antes, se hace, de manera diferente, ¿sí? y esto ha representado, pues, un aprendizaje para todos, un reto para todos, y también para los estudiantes, aunque no ha sido fácil, con la colaboración de la familia, se ha logrado, y lo que dijo Paola, es muy importante, esa empatía con las familias, este fortalecimiento, ese vínculo afectivo, ha contribuido, a que, este proceso, llegue a, a buen término. Perfecto, ahora, vamos a hacerte una otra pregunta, creo que esta es la pregunta del millón, también cada uno va a pensar, en la respuesta, acá nos lo va a dar, una respuesta independiente, y vamos a empezar, entonces, al revés, vamos a empezar con Feralta, ¿qué pasaría si el próximo, 19 de noviembre, les dicen que, el proyecto de ustedes, es uno de los reconocidos, por la Fundación Compartir? Pues, sería, obviamente, muy gratificante, pero si no, pues también, porque igual, vamos a seguir trabajando, ¿sí? El hecho de que tengamos, un reconocimiento o no, eso no significa, que no, vayamos a seguir trabajando, porque pues nosotros, tenemos, un objetivo claro, y ese objetivo, es brindar, educación de calidad, ¿sí? Independientemente, de los reconocimientos, que se logren o no, claro que estos son, muy motivadores, pero pues, lo importante, es el bienestar, de nuestros estudiantes, que ellos puedan tener, un aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, pues no, si es así, bienvenidos, hacemos fiesta, claro. Paola, que ya está bailando. No, eso sería genial, o sea, eso sería la locura, porque, voy a hacer la analogía, con el deporte, uno, cuando es deportista, entrena y entrena muy fuerte, y cuando llega a la competencia, pues espera ganar, ¿sí? Obviamente, estoy de acuerdo con Floralba, cuando dice que, ganemos o no ganemos, no vamos a dejar de hacer el trabajo, y tampoco estamos haciendo un trabajo, para merecer un reconocimiento, pero siento yo que en este momento, que ha sido tan duro, ¿sí? porque obviamente, pues cada uno, desde su personalidad, desde lo que le ha tocado vivir, lo asume, pero siento yo que sería, como un, ¿cómo se diría eso? como un, como una ráfaga de, de energía, como un, sí, no sé, imagínense como, cuando uno dispara una pistola de agua, y, de acá, es como, se me fue la palabra, no sé, cómo expresarlo, pero, ese sentimiento de, ok, es un reconocimiento, porque es que algo estamos haciendo bien, ¿sí? Y que de pronto, en dos minutos, lo, lo, lo hayamos podido expresar, y lo hayamos podido, transmitir de la mejor forma, eso es algo, realmente, de, de reconocer, de ganarnos el reconocimiento, ¿sí? O sea, es algo, es algo, no, sería genial, sería genial, porque en serio, para el ánimo, porque ahorita, en este momento, estamos nosotras cuatro, pero es que esto es un trabajo, que, en el que están involucrados, los otros profesores, los otros coordinadores, nuestros estudiantes, nuestras familias, o sea, el reconocimiento sería, para toda esa comunidad educativa, que participa todos los días de esto, y que gracias a esa comunidad, y al trabajo que se hace, estamos hoy aquí, nosotras, como en, como en representación de ellos, entonces, no, eso sería la locura, mejor dicho, apúntenos ahí, que, bueno, sería super genial, que nos, que nos contaran, que hemos ganado el premio, sería super, super genial, digamos, que por la manera de ser, en mi trabajo, pues yo siempre digo, para atrás, ni para tomar impulso, y denme un punto de apoyo, que hemos hecho, y así funciona, sería uno de los, de los, digamos, ejercicios, más interesantes, para, con el equipo de maestros, porque, pues, moverlos a ellos, ha sido, de mucho trabajo, y obviamente, ellos, al trabajar con sus estudiantes, y con las familias, también, de mucho trabajo, entonces, mantener, esa, esa, como te dijera, como esa sincronía, todo el tiempo, vamos, podemos, no podemos desfallecer, esto lo tenemos que lograr, pues, el reconocimiento, lo que sería para nosotros, es poder decir, listo, todo este trabajo, viene, este resultado, que no lo están, reconociendo, en la fundación, el premio compartir, sería espectacular, entonces, pues, no sé si programarme, no programarme, pero, bueno, yo voy a empezar a programar, para que si no, igual, igual, no, pues, vamos pedaleando fuertemente, hasta el final, hasta el final, de nuestra jornada, ya hoy tuvimos resolución, del calendario 2021, y estábamos, desde ya hacía aproximadamente, un mes, trabajando, la planeación, del 2020, nosotros, que nos hemos, nos hemos ya proyectado, para saber, bueno, qué sucede, si va a pasar, si hay alternancia, qué sucede, si no la hay, qué sucede, si va a pasar acá, qué sucede, con esto, ya tenemos, o sea, nosotros estamos, estamos, atender a nuestros niños, todo el tiempo, entonces, sería una motivación, espectacular, pero igual, también vamos, motivados, todo el tiempo, y Nubia, creo que Nubia, se nos quedó congelada, Nubia se congeló, sí, sí, conectividad, porque te estás bien acá, ahora les creo, ¿será que no se escucha Nubia? Ya, Nubia, ya, ya, bueno, yo creo que, sí, yo creo que lo recibiríamos con mucha humildad, pero también, creo que, como rectora, tengo un equipo maravilloso, de verdad, o sea, no hay palabras, el trabajo de los directivos, de este equipo de apoyo, de los, de los docentes, de los niños, de los padres de familia, creo que, sería muy importante para todos, porque, nuestra filosofía, todo el tiempo, es el trabajo en equipo, y, y ver que el modelo pedagógico, en este momento, un modelo pedagógico, que hace 10 años, estamos trabajando, y, y ver que, que en este momento, trabajar por proyectos, ha sido lo mejor, que podemos ver, los frutos del trabajo, que, que nos hemos podido mantener unidos, gracias a eso, que hemos podido evitar, que nuestra institución, se desintegre, y, 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 y poder tener, realmente una comunidad, maravillosa, en un pueblo hermoso, también, entonces, yo creo que, lo recibiríamos con mucha alegría, dándole gracias a Dios, pues, por encima de todo, porque, eh, hemos sido, hemos sido bendecidos, en el sentido de poder, eh, en este momento, seguir trabajando, y, y apoyar también a los que, eh, en este momento, la están pasando muy, muy mal, entonces, creo que, sería una bendición. Perfecto, pues, ustedes cuatro, verdad, eh, felicitaciones de nuevo, muchas gracias por el trabajo, que día a día hacen, como dicen, popularmente, por ponerse esa camiseta a diario, y echarse ese galimatías al hombro, que no es fácil, y más, sabiendo aquí en la ruralidad colombiana, y el apoyo que se tiene, muchas veces es un doble trabajo, entonces, de verdad, felicitaciones, y muchas, muchas gracias por este espacio, que nos brindaron, en esta tarde de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.